Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Como lo anunciamos hoy en Entrevista a Venevisión, recibimos a Enrique Márquez, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática y también presidente del Partido Nuevo Tiempo. Bienvenido y buenos días. Buenos días, Liri, un placer estar aquí contigo y con el equipo de Venevisión. Diputado, tanto los facilitadores internacionales como el presidente de la República se han empeñado en revivir un diálogo que la oposición había dado como congelado. ¿Usted cree que es posible retomar esas conversaciones y de ser así, bajo qué condiciones? El retomar las conversaciones depende básicamente del gobierno. Recuerda que hace unos días la Mesa de la Unidad entregó a los facilitadores un documento que respondía, un acuerdo de convivencia, así lo llamaban ellos, que los facilitadores nos entregaron a nosotros y al gobierno. De tal manera que nosotros respondimos eso con elementos muy concretos, que para nosotros son fundamentales en el momento de reanudar unas conversaciones con el gobierno. Estamos esperando esa respuesta. Es decir, que la continuidad de este esfuerzo de conversaciones depende de la respuesta favorable del gobierno sobre varios aspectos. Uno de ellos, y quizás el principal, tiene que ver con la crisis humanitaria que hay en Venezuela. Venezuela, el gobierno no puede seguir dándole la espalda a una realidad tan triste como la que estamos viviendo. Que hay niños, familias enteras, que están muriéndose de hambre. Y el gobierno no hace absolutamente nada por solventar esto. Aparte de la politiquería no hace más nada. Porque el llamado carnet de la patria, que ojalá funcionara por amor de Dios, pero no vemos ninguna posibilidad y esperanza de que funcione acertadamente para acabar con el hambre, con la miseria que hay en Venezuela. Ese es un tema fundamental. Nosotros hemos exigido que se permita la entrada de ayuda internacional en materia de, sobre todo de medicinas, de medicamentos y de alimentos. Como segundo punto que es fundamental también, es la recuperación del cauce constitucional en Venezuela. Para eso es importantísimo, fundamental, y es una exigencia que el pueblo venezolano completo tiene que hacer, es que se convoquen las elecciones pendientes. En este caso las elecciones de gobernadores, que debieron haberse realizado en diciembre del año pasado. Y que ya estamos, ya entrando al mes de marzo, y no hay señales de que el CNE quiera convocarlas. De tal forma que el gobierno de Maduro no puede sencillamente pretender quedarse en el poder sin hacer elecciones. Violando la constitución de forma clara. ¿Cómo se le puede llamar a un gobierno que no hace elecciones? Que pretende silenciar la voz del pueblo. Porque nosotros estamos pidiendo elecciones básicamente para que el pueblo se exprese. Para que diga si está de acuerdo con las cosas que están ocurriendo o no está de acuerdo. Y en ese caso elija a sus gobernadores. Y luego elija a sus alcaldes. Y en el camino vamos viendo el tema de la elección presidencial. Que siendo yo el presidente de la república, frente a la situación que estamos viviendo en Venezuela, yo facilitaría una solución. Porque la situación que está viviendo el pueblo venezolano es desesperante. Es desesperada. Y lo que los políticos de oposición, desde la mesa de la unidad, y en este caso desde mi partido Un Nuevo Tiempo, estamos planteando es que el cambio sea democrático, sea cívico, sea constitucional. Pero para eso el gobierno tiene que entender que no es posible mantenerse en el poder como el presidente Maduro lo quiere hacer, sencillamente violando la constitución y sin hacer elecciones. Eso es insustentable y por eso estamos exigiendo, dentro de esos términos para las conversaciones, que esa elección se convoque cuanto antes. Vamos a detenernos justamente allí en el tema electoral. Porque el órgano rector de la materia, el CNE, ha dicho que no se van a celebrar elecciones, en todo caso las regionales y las locales que están pendientes del 2016, hasta no concluir el proceso de renovación de nómina de los partidos políticos. Un Nuevo Tiempo va a ir a ese proceso de legalización que algunos partidos, inclusive del gran polo patriótico, han calificado como injusto, discriminatorio, e incluso han dicho que es imposible de lograr. No, 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 y es una jugada, digamos, es un golpe bajo a la democracia, y a la constitución, y a los partidos, y a la sociedad. ¿Por qué? Porque eso se debió haber hecho el año pasado. Guardaron el tiempo. El CNE el año pasado no hizo nada. Ni legalización de partidos, ni elecciones, absolutamente nada. Este año, que se supone que ya debía haber elecciones en diciembre, entonces sacan debajo de la manga un proceso de legalización de partidos para pretender atrasar, supuestamente de forma legal, el proceso de elección de gobernadores y alcaldes. Por supuesto, esto no es sino un golpe bajo, una jugada trapera en contra de la democracia, porque ¿qué gana, veamos, qué gana el gobierno con eliminar a todos los partidos? Bueno, eliminar a la oposición, eliminar la política, y pretender reinar en Venezuela sin que haya elecciones y sin que haya partidos que se le opongan. Pues, por supuesto, mi partido ha dicho que tomará esta decisión en unidad. La unidad está trabajando en conjunto este tema para tratar de que la legalización o validación de los partidos sea algo que fortalezca a esta unidad que es esencial para Venezuela. Si hay algo que los partidos de oposición, entre ellos mi partido Nuevo Tiempo, tiene claro es que la unidad no es sacrificable. Y por eso nosotros estamos tomando esta decisión. Por supuesto, que nuestra tendencia inicial es participar. El claudicar frente a un proceso de este tipo tampoco es bueno, porque sencillamente se le estaría entregando todo el terreno al gobierno sin dar una batalla, que es fundamental. Nosotros tenemos una inclinación inicial a participar y estamos activando todos nuestros cuadros en todo el país, pero debo reconocer que estamos trabajando esto dentro de la unidad, para que la unidad salga fortalecida luego de este episodio tan complicado que se nos plantea, y que se nos plantea, no para acabar con los partidos, no para acabar con los políticos, es para someter aún más a la sociedad venezolana y por eso le pedimos respaldo a toda la sociedad venezolana, que respalde a sus partidos, que salgan del proceso de validación o de legitimación, a respaldar a sus partidos que son esenciales para mantener el futuro de nuestro país. ¿Un nuevo tiempo apoyaría retrasar la validación y antes celebrar las elecciones? Y otra cosa, ¿piensan que ese diferimiento que se dio del inicio del proceso de validación serviría para que se sentara nuevamente el poder electoral con los representantes de las organizaciones que deben validar y discutir quizá un cambio del mecanismo? Anteriormente esto ocurrió. Hubo partidos cerca del 2006, 2007, que no participaron en dos elecciones consecutivas y fueron invalidados. Esos partidos no se les pidió que fueran un proceso de legitimación, sino que se generó una solución. Nosotros le estamos planteando al CNE y al gobierno que se busque una solución para esto, de tal manera que se garantice la vigencia de los partidos, que se garantice la existencia de los partidos, no solo de la oposición, sino también los partidos del llamado gran polo patriótico, para que esto no sea un ataque contra la democracia, contra la constitución y contra las mismas leyes. Nosotros estamos, por supuesto, de acuerdo en que la elección regional prelee. ¿Qué es más importante para el país? ¿La realización de las regionales o la legalización de los partidos? Obviamente la de las regionales, porque es una válvula de escape frente a esta crisis tan severa que está viviendo el pueblo. El pueblo necesita opinar, necesita ver que hay un cauce constitucional, porque hay mucha gente de nuestro pueblo que está pensando que este gobierno ya se convirtió en una dictadura y que no va a hacer más elecciones. Y nosotros le exigimos al gobierno que haga esas elecciones precisamente para brindar un cauce constitucional y dirimir nuestras diferencias en ese marco. Si hay un marco real, Lirio, si hay un marco real para el diálogo, para la conversación, para el entendimiento, para la negociación, como le quieras decir, es la constitución. Fuera de ella no puede haber diálogo. Dentro de ella tiene que haber aplicación de la ley y el diálogo necesario para que el país eche para adelante, para que salgamos de esta pesadilla que estamos viviendo. Diputado, ahora ya en materia parlamentaria, a ese desacato secún el Tribunal Supremo de Justicia en el que estaría el Parlamento, ahora se suma otro llamado de atención, pero desde el poder moral por supuestamente obstaculizar la actuación de una auditora de la Contraloría. ¿Qué piensa usted acerca de esta acción de la Contraloría? Mira, hay una persecución en contra de la Asamblea y hay un agavillamiento del Ejecutivo, del Poder Judicial, ahora de la Contraloría, en contra de la Asamblea para pretender que no funcione. Para que tengas idea, los diputados tienen que no cobran su salario desde el mes de agosto del año pasado. El último salario que se cobró fue en el mes de julio. Los diputados, el personal de alto nivel de la Asamblea tiene también bastante tiempo que nos cobra. Tenemos inclusive la guardería, los hijos de los trabajadores, eso es, que les llega el dinero, que no llega, hay un boicot del funcionamiento de la Asamblea. Ese boicot busca solamente un objetivo, el objetivo de arrodillar a la Asamblea y buscar su cierre. Nosotros hemos dicho que no vamos a cerrar la Asamblea y que vamos a seguir trabajando a pesar de todas estas dificultades. Porque es mentira que la Asamblea entró en un llamado de sacato. Eso no existe. Eso es sencillamente un montaje pseudo-legal de un Tribunal Supremo de Justicia que no está sirviéndole al país, sino que está sirviéndole a un partido político y a un proyecto fracasado, a un proyecto que ha quebrado a Venezuela y le ha montado a la Asamblea esta prueba de fuego para la democracia. Porque fíjate, a pesar de todo eso, a pesar de que no se hicieron las elecciones regionales, a pesar de que tenemos a la Asamblea en el Estado en que la tenemos fruto de la persecución por parte del Ejecutivo, nosotros seguimos hablando de constitución, de leyes, de elecciones, de ruta constitucional, democrática y cívica. Eso significa que nosotros frente al atropello del gobierno anteponemos la democracia y eso es algo que el gobierno no se ha percatado, que este movimiento es no violento, que este movimiento busca la paz en Venezuela y el que no quiera la paz es precisamente aquel que no cede frente a lo evidente, al fracaso en que ha sometido a Venezuela. Gracias por venir y por la conversación. Gracias a ti, Lidia. Un placer. Así despedimos Entrevista de Venevisión con Enrique Márquez, diputado de la Asamblea Nacional y representación de la Mesa de la Unidad Democrática y en política también presidente del partido Un Nuevo Tiempo.